Comenzamos tomando el trozo de cebolla para partirla finamente Y agregarla a una ensaladera o tazón Proseguimos a partir un jitomate mediano en cubos pequeños E igualmente incorporamos Continuamos picando las ramitas de cilantro Y vaciamos Seguimos a tomar un chile serrano chico y retirarle la colita Lo partimos y retiramos las semillas Si en tu caso quieres que el guacamole quede picoso puedes dejarlas Pasamos a picarlas muy finamente E incorporamos en la verdura Pasamos a partir los aguacates en dos partes Y con ayuda del cuchillo retiramos el hueso Y así con las tres piezas Cuando estén listos le retiramos la pulpa Y la agregamos al tazón Partimos un limón y le retiramos las semillas Exprimimos su jugo Esto con el fin de que el guacamole no se oxide Continuamos agregando media cucharadita de sal Y una pizca de pimienta negra molida Meneamos todo muy bien Y con la misma cuchara trozamos el aguacate Y listo para servir Disfruta de este delicioso guacamole Con unos crujientes totopos O como guarnición Es muy fácil, fresco y nutritivo Otra opción para que no se oxide Es utilizar una cucharadita de aceite de oliva O un chorrito de leche Recuerda suscribirte al canal para más recetas Tips y consejos saludables